muy buenas peñitas aquí Potamán y hoy estamos en el sexto capítulo de project car jugando al azar en online estamos con el bmw z4 salimos cuarto y vamos 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 a tope no sabéis salida es muy difícil tener una salida limpia que apura esta primera curva para pegarnos venga que nos revienta hemos salido limpio hemos salido limpio una fiesta por favor una fiesta venga vamos 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 para adelante objetivo principal como siempre quedar entre los tres primeros si no nos vamos a la mierda como ahora menos mal estaba la escapatoria esa de la curva y he podido coger falto venga vamos para adelante tenemos otro detrás que no intentan vestir pero al cara venga vamos a tope a tope venga bueno por ahora tercero estamos en la pista creo que es ímola en italia así que vamos adelante tenía dos hay que apurar hay que apurar así que apuramos chican entrada meta venga vamos vamos se pelean entre ellos algo mejor que tú lila quita de aquí venga segundo entonces bueno interesante chavales cuatro vueltas no son largas la verdad que saliendo un minuto 14 en que serán de un minuto 05 minuto 06 por ahí así que no va a ser un vídeo largo la verdad bueno vamos a concentrar un poco vamos al lío tenemos el tío está aquí delante al otro detrás que si está haciendo de tapón tío está frenando y me está llegando el de atrás mirar por el retrovisor como he dicho antes está pegado pega ya vamos pero chavales que creéis que gano o que no gano a mí me da buena sensación esta carrera y está siendo muy guapa limpia a tope como debe ser y vamos 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 apuramos apuramos en esta que nos viene de atrás que no nos envista que lo que estoy cagado tengo más miedo de que me dé de atrás que salirme yo de la pista pero bueno no voy a hablar que después pasa lo que pasa venga nos pegamos nos pegamos rebufo puesto abajo me tengo que salir para no reventar lo venga vamos 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 en este que apurarle en este que apurarle de que apurarle un poco no no tío coño bueno ahora ya como no tenemos miramiento de ninguno así que a tope ya esto sí que es a tope el de atrás no nos va a coger eso está claro el atrás no nos coge porque es que los reviento de todas formas y estos dos a tope a ver si llegamos que queda todavía una vuelta y se revienta se revienta entre ellos vamos 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 la técnica del tranchete la técnica como me he metido esa vale la técnica del tranchete ahora vamos a aguantar ahora ahora la presión toda para potamar la última vuelta me voy a callar un poco vale voy a concentrarme un poquito que quede guapa la carrera ya que vamos primero vamos a intentar ganarla no 3 por culo el segundo y el tercero venga vamos vamos que va vosotros no me cogeis voy a tope a tope vamos vamos la última chican chican entrada meta si no fallo tenemos la victoria chavales como se ha acercado eso no bueno victoria 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 vamos vamos muy buena carrera sí señor muy buena bueno chavales espero que os haya gustado suscribiros si aún no lo estáis compartir like y nos vemos el siguiente capítulo adiós